Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo un gameplay sobre la nueva, modo historia, nueva nueva expansión digamos, bueno no expansión sino un nuevo DLC de Forza Horizon 4 sobre Top Gear. Top Gear es este programa de televisión británico el cual pues bueno pues hablan de coches, se ven coches, prueban coches y bueno todo lo que tiene que ver con el mundo de automóvil carreras y todo eso. Entonces se incluyó hace unos días, así que esta miniserie digamos, esa parte de la otra que estamos haciendo, va eso, del modo historia de Top Gear, no sé si me llevará un capítulo, dos capítulos, pero bueno, vamos a ver, han incluido varias cosas, han incluido un coche bastante gracioso, la verdad, un coche bastante gracioso y bueno pues estamos con el, con el Venom y vamos a las misiones de Top Gear que están aquí, mira, veis que aquí hay una que pone nuevo, son siete capítulos y luego, como hace tiempo que no subo subo, subiremos los capítulos de derrachabilidades y lo demás, en otras series o en otras circunstancias, vale, pero lo vamos a subir, para seguir completando todo lo que viene siendo este Forza Horizon 4 y bueno, ahí va, ahí va, ahí va, ostras, tú me he ido de, de bruces ahí, estoy esperando también a que llueva, pero tiene que llover en, en la isla de Lego, para poder terminar la serie de Lego, a ver si puedo conseguir el último objeto que me falta para terminar la serie, y bueno, hablando de los coches que hay, creo que hay un camión, un tractor, un tractor que se puede tunear, pero bueno, ahora veremos, a ver, lo que nos propone, ¿A cuánto estamos? A tres kilómetros. Estamos todavía en verano. Ahí, todavía aquí, zonas de velocidad que no tengo completadas. Bueno, en un futuro supongo que las haré todas. ¿Cómo corres? ¡Uh, tractor! Ya no queda nada para llegar. Y ya estamos ya. Pues nada, el especial de Horizon de Tokia. Pues vamos allá, a ver qué nos cuentan. Ya hubo una colaboración con Tokia en Forza Motorsport 7, con algunos comentarios y, bueno, de los presentadores de Tokia. ¡Ah, sí! ¡Ostras, qué guay! Y vamos con Stig. Stig es... ¡Ahí va! Stig es el piloto, el cual... Salen... Salen... Eh... Siempre es un... Salen... En este programa... ¿Vale? Lo que... Lo que pasa con él es que siempre le tienen, pues, detrás de este casco que veis. Y no se sabe si es un piloto de verdad, quién es, o sea, no se sabe quién es. Entonces, normalmente en el programa, lo que hacen es llamar a algún famoso piloto o no piloto, actor, lo que sea, y les dan... Les dejan un coche para que hagan un tiempo en un circuito que tienen ellos en un aeródromo, un tipo aeródromo, allí en Inglaterra. Y bueno, pues lo hacen, y luego Stig lo hace con... Lo hace también con, pues eso, lo imita, a ver si es capaz de superarlo. Y bueno, pues siempre, a todos los gana. Y una vez destapó que Stig era Michael Schumacher. Ahora, con el tema de que Michael Schumacher está en coma y todo eso tuvo el accidente esquiando y todo eso, pues no sabemos quién es. No sé quién es, y no sé si el programa seguirá. Ahora lo desconozco porque sé que tienen ahora otro programa en Amazon. En Amazon no hay otro programa. Pero bueno. Dos estrellas, espérate. Anda, coño, voy a repetirlo. Porque digo, joder, si todavía no he llegado... Claro, es que me están pidiendo que lo haga campo a través. Así que vamos a hacerlo campo a través para hacer las tres estrellas. En cuanto sepa para dónde hay que tirar... ¿Para dónde? ¿Para dónde está? Ah, sí, el Stig. Nuestro propio UFO. Un objeto rápido inidentificado. El mundo menos obediente. Que no sé para dónde está. A ver, déjame un momentito. No. No. No, no. No. No, no. 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 No en realidad girar, pero casi girar, por lo largo que sea posible. Cuando salgamos tenemos que ver, porque seguramente se puede hacer algún atajo. Soy Chris Harris, y este es el Top Gear Horizon especial. Ah, sí, el puente. Ya sé por dónde hay que tirar. Hay que tirar por el puente. ¿Veis el puente? ¿Veis el puente? Nuestro propio UFO. Objeto inidentificado rápido. El puente más peligroso del mundo. No es para el otro lado. Joder, que hostia me he dado, eh. Un río. Y mi Elise definitivamente no tiene un ancho. O un jacete de vida. Vale, ahora hay que ir hasta aquí. Y luego coger. Vale. No. No, 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 no. Casi la cago ahí. Venga, sube. Vale. Venga, sube. Que no me mantengo dentro de la carretera ni un poquito. ¿Cuánto queda? Uf, queda un montón. Queda un montonazo. A ver, es que hay mucho árbol, eh. Hay mogollón de árboles. Bueno, ellos decían usar la ruta más rápida posible. Y si hay una cosa más rápida que una línea de carrera, es una dirección. Otra cosa es que lleguemos bien. No es el más rápido camino, pero definitivamente es el más divertido. Joder. Venga. Ahí estamos. Tres estrellitas. Vale, pues sigamos. Ese Lotus es nuevo. Vale, vamos a ver ahora qué es lo siguiente que nos van a ofrecer. Nosotros seguimos aquí. Siguiente capítulo. Son siete capítulos. Son siete capítulos. Oh, un BMW 1M. Un gran carro. ¡Muy bien! ¡Es mi BMW 1M! Daño en el coche. ¿En serio? No es divertido. ¿Quién le dio las clases? No es un accidente. Un accidente. Ya me dejas. No me dejas, no me dejas. Por favor, dejadme un poco de ruido para la conducción de casa, Stiggy. ¿En serio? ¡Vamos! Esta es la última vez que nos dejemos Stig. Amo yo el único que recuerda Budapest? Hemos 0-60 en 4.8 segundos. Mi 1M. Stig es más allá de eso ahora. 3 litros straight 6, 335 hp, 2 turbos, y más de las acciones de sideways. Bueno, esto no es muy difícil de ver. No es de todo. En 400 metros, volví a la izquierda. Es un BMW, por supuesto que es una dirección de ruido real. También tiene distribución de peso de 50 a 50. Es un desnudador natural. Yo si me dejan hacer esto... No creo que ya tarde mucho en llegar. Tres kilómetros quedan. En dos minutos lo hago yo creo, ¿no? Uno de los mejores BMW que hubiera hecho esto. Se nace para ser jugado... ... por mí. Tengo que admitir que Stig es kurio. En el roundabout, toma el segundo exito. Rápido cuando sea seguro de hacerlo. ¡Uff! ¡Buah! ¡Le estaba dando el de rebobinar! Cuando he visto el coche. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Le estaba dando el de rebobinar justo cuando he visto el coche. Bueno, vamos a ver desde dónde salimos. Porque me... ¡Qué cachondos! Pero, 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 pero si puedo ir... Puedo ir recto y lo... ¡Buah! Mira, ya voy a ir recto. Oye, voy a hacer una cosa porque creo que voy a tener problemas luego con el copyright. Y creo que se le está yendo la pinza al juego. A ver, sonido... No lo he puesto al principio y a lo mejor la he cagado. Ojalá, la musiquita. Pero creo que siempre es la misma, así que la voy a quitar. Ojalá, la musiquita. Ojalá, la musiquita. Pero creo que siempre es la misma, así que la voy a quitar. Amo yo el único que recuerda Budapest? 400 metros. Turn left. En 200 metros. Turn right. Turn right. Turn right. One of the best BMWs ever made this. Born to be driven by me. Got to admit, Stig does kind of suit it. Does 0-60 in 4.8 seconds. My 1M. Stig's way beyond that now. Si puedo ir por aquí campo a través. Mientras que no me dejo entrar ninguna roca ni ningún árbol, yo creo que vamos bien, ¿no? ... Oooo... Apagar el corcho en el estilo. ¡Mira el fuego! Por favor, dejadme un poco de trato para la conducir a casa, Stiggy. ¡Seriamente! ¡Vamos! Ahora, ¿Quién más quiere ir? ¡No! ¡No te juro que no le pregunté! A lo mejor era sin ningún daño. ¡Wow! Bien, vuelve al script actual, si no te preocupes. Este es el tractor de Top Gear. Es un tractor, obviamente, ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Madre mía! ¿Y que tengo que hacer? Supera el objetivo de velocidad. 140. ¡Wow, chaval, que guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay mucha curvita, eh. ¡Vamos! Esto, si lo tunea, seguramente vaya mucho más rápido. ¡Vamos, Stiggy! Estos son los pilares de agua de agua, ¿recuerdas? Estos son un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Otra vez. Este solo... Es que para verlo... Ojo no es tan buenos losば y умinos, es como si vives... un poco. Es que este enveje y... de esto lo debe significar, no lo supo grande. Creo que este, ya esperabamos. muy desplazos. Se lo deja observar... unurance surgeries, en una rápida, sabes lo que necesitas ahora pero, es hora de tomar una vela en algo completamente diferente capítulo a ver qué nos proponen ahora con un taxi a ver dónde nos quiere llevar esto ahora corre hasta el destino el destino está a cuatro minutos vale, este poco campo a través hay así que vamos allá esto está tuneado, eh y está lloviendo ahora el cabbie que siempre te trae a tu destino muy early pero probablemente no estará cerca de donde te deseas ir la aceleración es brutal espero que ese metro que sea por un minuto esto podría ser una riqueza como suena el motor ahora eso es lo que llamo un cabbie un V12 dice que tiene un V12 dice que tiene un V12 dice que tiene plus bucket seats beaded bucket seats presumably oh yes spot on lightning reactions quick hands un V12 dice en el V12 dice que todos los cabbie tienen grandes cabbos y arches piensas más 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 c Ostras, pierdo el control. Aquí ya no es tan bueno. Ok. Bueno, pues no se ha sobrado un minuto, no está mal. Bien. A ver, a ver qué me van a proponer ahora. Entonces, aquí estamos. En los antiguos días, los demonios usaban paredes de 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 paredes. Llega el destino final. ¿Y cuál es el destino final? ¿Qué significa, Stiggy? ¿Qué es ir y volver? Es ir y volver. Muy jodido lo de dar la vuelta, eh. A ver si yo veo en los 14, que me da mi lleno. Bueno. Sí, sí, Jeff. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ahora dejar aquí este primer capítulo. Van a ser dos capítulos porque son siete pruebas. Hemos hecho ya tres, nos quedan cuatro. Así que en el siguiente haremos las cuatro que quedan. Y nada, pues seguiremos con este DLC de Tokiar. Y nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!